Sí, fue un partido bastante duro. Al final pudimos ganar de cinco puntos que necesitábamos ganar de cualquier manera y nos hubiera gustado tener más diferencia para el partido de hoy, pero estamos contentos con el resultado de ayer y la victoria. Era un equipo muy físico en Nicaragua, ya nos esperábamos que tuviesen ese estilo y afortunadamente pudimos defender duro y convertir esos lanzamientos exteriores. ¿Qué significa para ustedes estar a una victoria de poder clasificar a este cuadrancular? ¿Algo histórico? Sin duda. Yo no conozco muy bien, pero creo que es la primera vez que puedo estar tan cerca de un clasificatorio mundial y sin duda para mí es un sueño poder pasar a la siguiente fase, que poder enfrentar a las elecciones como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, pues sin duda es un gran aliciente para esta noche y esperamos hacer lo mejor posible y dar todo de nosotros. ¿Qué se ha podido analizar del rival y cómo va a jugar Bolivia esta noche? El rival viene de jugar dos partidos muy buenos, perdió de tres contra Nicaragua y ayer lo tuvo casi muy cerca contra Chile. En los minutos finales también se quedaron fuera y va a ser un partido muy duro, tiene un equipo grande, también tienen gente con mucho talento que juega en ligas exteriores. Entonces, bueno, va a ser yo creo un partido de competido, de tú a tú. Entonces, bueno, yo confío mucho en nuestro equipo, creo que hemos trabajado bien y sin duda vamos a dar todo para lograr esa victoria y la clasificación. ¿Qué le puedes prometer a todos los hinchas bolivianos que estaremos pendientes de este partido? Pues sin duda prometer que vamos a dejar todo en la pista hasta la última gota de sudor que tengamos. Lo más importante es lucharlo, confiamos en que eso dé los resultados y podamos ganar y que luego se den los otros resultados del resto de partidos para poder clasificar y que sea una noche histórica para el básquetbol y para Bolivia.